Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estoy aquí para traeros un vídeo sobre tips de fotografía. Este vídeo me lo pidió en un preguntas y respuestas que hice Alejandra, una amiga de Perú, y que hablar de fotografía, de mi afición a la fotografía, y que diera algún consejo para la gente que se inicia en la fotografía. Bueno, es difícil porque hoy en día con los móviles, que las máquinas automáticas lo hacen todos solas, pero a veces ves fotos que dices, no, incluso con móvil, y son, nada, cuatro tips que os quiero dar para las personas que siempre decís, es que no me salen bien las fotos, es que qué bien te salen las fotos. Hay cuatro cosas básicas que os voy a decir. Una es, por ejemplo, como yo estoy filmando ahora, de cara a la luz. Cuando tú vayas a hacer una foto, ya sea con móvil, ya sea con cámara, o vayas a grabar, incluso que hay gente que graba contra luz, es grabar de cara a la luz. Yo tengo aquí una ventana, tengo aquí un poco oscuro ahora, lo que pasa es que si me la pongo allí y miro hacia allá, me reflejan mucho las gafas, así que he abierto el diafragma del todo para tener toda la luz posible, pero es bastante tarde ya. Con estas máquinas se puede jugar más con la luz y esto, pero si tú te vas a hacer una foto con móvil, nunca te pongas, si te quieres hacer de cara o le dices a alguien que te haga una foto, yo lo tengo con compañeras de trabajo que a veces, ¡ay, haznos una foto! y se ponen, porque es más bonito, con la ventana detrás. Va a salir un contraluz horroroso, o sea, no, aunque el fondo sea más feo, te tienes que poner que la luz te dé en la cara. Segundo tip, si quieres hacer un fondo de luz detrás, ¿qué tienes que hacer? Utilizar el flash. O sea, incluso con... tú tienes, por ejemplo, sol, tienes un contraluz de sol, ya no digo dentro de una casa, tú estás en la calle y tienes un contraluz de sol, pero te gusta el fondo que hay, o por ejemplo, a los niños te gusta que se les vea por aquí un poquito rubio o de otro color, me da igual, es un ejemplo que he puesto, pueden salir fotos muy bonitas al anochecer y así, con el fondo, con el sol detrás, o una puesta de sol, pero para que se vea la cara de esa persona, utiliza el flash. De hecho, con las cámaras, para hacer retratos, se tendría que utilizar siempre el flash. Es más, no en casa, en las casas utilizar el flash lo menos posible. Si no hay luz, no hay luz. Jugar con la luz, que ahora se puede graduar, más claro, más oscuro, pero no utilicéis el flash. Pero en la calle tendríais que utilizar casi siempre el flash. Incluso ya digo, con sol, si queréis que no salgan luces y sombras, que hace mucho sol, utilizar el flash. Otro tip, hablando de eso de las luces y las sombras, es que la gente se cree que para hacer una buena foto, cuando hace sol, quedará más bonita. Y se pone al sol. No. Porque el sol, que produce el sol, que haya sombras, y te va a salir una parte súper iluminada y la otra parte de sombra súper quemada. Si haces sol y quieres hacer una foto en la calle y vas de viaje o algo, ponte en un sitio que no toque el sol, ponte en un sitio de sombra. Un sitio que esté hombrívolo, que dará mucho más bonita la foto. Con flash o sin flash, pero que no del sol. Y lo mejor para hacer fotos son los días nublados. En el campo, en la calle, en el mar, los días nublados son ideales. Los colores salen preciosos. ¿Qué queda más bonito a los paisajes un cielo azul? Sí, pero para las personas quedan mucho mejor las fotos en días nublados. Cuando vayáis a hacer una foto de una persona que les hace un retrato, no os alejéis demasiado. Y menos con un móvil. Un móvil normalmente tienen gran angular. Entonces va a salir la persona, o sea, tú lo vas a ver a dos metros, pero te va a salir como si estuviera cinco metros. O sea, acércate. Acércate lo más posible para hacer una foto de una persona. Eso es un objetivo que acerca muchísimo. Parece que esté mucho más cerca de lo que yo estoy en realidad. Con un objetivo normal puedes jugar más. Es más real. Con una reflex se ve real cómo está la persona. Pero si quieres sacar, cuando vayas de viaje o lo que sea, fotos a personas que quieres que te quedan bien, acércate. No tengas miedo de acercarte. Pide permiso para hacer fotos y acércate a las personas. Es mucho más bonito ver un primer plano de una persona. Si quieres salir de cuerpo entero, acércate. No tengas miedo de acercarte a la persona. Otro tip. Busca los puntos de fuga. O sea, hay una cosa que se llama una regla de los tres tercios, que es que, por ejemplo, si tú fotografías un paisaje, no pongas el horizonte en el medio. Ponlo. Divide imaginativamente la pantalla en tres trozos y pon el horizonte o en esta línea o en esta línea. Nunca en el medio. Visualmente queda muy feo. Si tú haces un paisaje, el mar o algo, busca también algún motivo que llame la atención, que no sea cielo, mar, arena, por ejemplo, en una playa. Busca aquí una sombrilla en un lado, que se vaya la vista a eso. Y si puede ser colorida, mejor. Aunque sea una papelera, busca los colores, sobre todo. Pero busca algo o alguien que esté pescando en un lado, una persona sentada, así en un ladito. No hagas una cosa absolutamente plana. Otro tip. Cuando hagas fotos de paisajes y enfocas el cielo, inténtalo hacer un poco desde abajo y siempre que haya nubes. Un cielo plano no tiene ninguna gracia si no le pones delante un árbol o algo que rompa esa cosa tan azul. Con eso lo que hará es que las nubes cogeran mucha más proyección, muchísimo más efecto, y el contraste del azul con las nubes, aunque no sea azul, que sea nublado, te dará mucho más intensidad. Después, además, a la hora de tratarlo, ya sea en Instagram o en algún editor, puedes hacer con claros oscuros muchos más juegos si hay nubes a la hora de fotografiar un cielo. Para retratos de gente mayor y de niños, gente muy mayor y niños hablo, utiliza el blanco y negro. Quedan retratos de primer plano, quedan muy bonitos. Digo mayores y niños porque en los mayores la ruga es bella, en nosotros no, en mi edad, en blanco y negro, se marca aquí esta ruga, esta otra, no le gustará a la persona que se la estás haciendo, no le gustará el retrato en blanco y negro porque es más duro. Pero en los niños que tienen las caritas tan suaves, tan finas, el blanco y negro, sin ser muy contrastado, bueno, puedes hacer muchos juegos con el blanco y negro, hay muchísimas gamas de grises que puedes jugar a la hora de editarlo, preciosas. Y en gente muy mayor, la ruga sí que da esa personalidad, ya no le importa a la persona que le estás haciendo que salga esa ruga, y cuanto más arrugas tenga, más bonita queda la foto, da esa connotación de experiencia y de... Entonces es una belleza muy especial, la de las arrugas de la gente viejecita. Y bueno, de momento lo dejo aquí, si queréis más tips me lo decís, y yo os iré haciendo más vídeos de estos. No soy una fotógrafa ni profesional ni nada, pero estas cosas sí que las tengo mucho en cuenta, ya digo, me digo en el trabajo, cuando hay que hacer fotos, me dicen que las haga la gloria. Y normalmente gustan. Así que aquí lo dejo. Muchas gracias por estar ahí, si os ha gustado darle un like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, y nada, si os ha gustado el canal, es la primera vez que pasáis por aquí, os podéis suscribir en el botón que hay aquí, rojo, que pone suscribirse, y nos vemos en otro vídeo. Adiós amigos.